Después de 16 cursos y 232 diplomados, el proyecto del Consejo de Urense Aurea Inserta finalizó hoy con la celebración de las jornadas de intercambio de experiencias y buenas prácticas celebradas en el liceo. Una mesa redonda sobre oportunidades de actividad económica para la ciudad en la que se expusieron dos proyectos realizados por investigadores de la Universidad de Vigo, puso fin a esta iniciativa que contó con casi dos millones de euros de presupuesto y cuyo objetivo final es la inserción laboral de los participantes. Una de las líneas de trabajo en el marco de la Aurea Inserta es el pacto local por el empleo y la promoción económica y en consecuencia necesitábamos identificar, por decirlo de alguna manera, nuevas oportunidades de actividad económica para nuestra ciudad y para nuestro ayuntamiento. En consecuencia, pues bueno, emplazamos al personal académico del campus universitario a que hiciese un trabajo en este sentido. Yo creo que ha sido muy fructífero el seminario, hemos visto que el proyecto ha tenido unos buenos resultados, evidentemente contextualizados con la situación económica y laboral que padece este país, de la cual Ourense no es ajena. Y bueno, nosotros estamos satisfechos por cómo han funcionado las cosas. Nos gustaría poder reeditar un programa o un proyecto similar a la Aurea Inserta en los próximos años y en este sentido estamos trabajando.